Mi nombre es Juan Alexis Méndez, fiscalizador de la Fiscalía de Puerto Plata. Recibimos la información de que en el día de hoy habían encontrado una persona que había sido asesinada en su lugar de trabajo. Nos presentamos y hemos encontrado que el señor que respondía al nombre de Ronnie Ventura fue asesinado de múltiples disparos. Actualmente estamos profundizando la investigación, no tenemos por el momento ningún sospechoso, pero vamos avanzando en la investigación y esperamos pronto dar con la persona responsable. ¿Qué se va a determinar, magistrado, con el cadáver? El cadáver tiene que ser remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forencias a los fines de que se le realicen las experticias del lugar. Sí, hasta el momento en la inspección que hemos realizado a priori, hemos encontrado nueve heridas por proyectil de arma de fuego. Yo espero que la autoridad haga su trabajo como debe de ser. ¿Nunca hablaban ustedes últimamente sobre los problemas? Él me contaba problemas, cosas a mí, pero tú sabes que uno no es de ese mundo, entonces no puedo enfocarme en cosas que yo no puedo. ¿Él estaba en malos pasos? Sí, andaba en malos pasos, pero lamentablemente. Ni los dedos de la mano son parejos. ¿Dónde vivía María? Batey. ¿Batey? Sí. ¿Cómo te nombran? Ronnie Ventura. ¿Y tu nombre? A Neo de Ventura. Son hermanos. Son hermanos. Son hermanos. ¡Gracias!